El PRM está bateando para mil en el caso de diputados provenientes de ese partido político involucrado en actos de narcotráfico. Se podría decir que el PRM es un narcopartido porque está involucrado y condenado en Miami Miguel Gutiérrez. ¿Lo dice Leonardo Azuero? Lo dice la prensa local e internacional. Rosamelia Pilarte en La Vega, condenada por tráfico lavado de activos, es el término, proveniente del narcotráfico y la promoción al narcotráfico en perjuicio del Estado. Pero quedó tercero, que no es del PRM, propiamente dicho, pero proviene de esa misma nomenclatura porque el ADN lo une. Y se trata del diputado Guillermo Radamés Ramo García, también de La Vega. Ese fue condenado a un año y seis meses de prisión por el tráfico de personas. El hombre, le decían el chino, porque traficaba con chinos. No se lo podemos indigar directamente al PRM, porque yo no sé si está vivo, ese hombre se desapareció, pero era de la propia nomenclatura, PRD, PRM. Si usted busca en el ADN de Guillermo Radamés Ramo García, le va a dar PRM por algún lado. Pero nada más son eso, faltan cuatro. Que yo conozca, hay cuatro diputados que salieron reelectos en esta ocasión. Y dicen que algunos senadores, los senadores yo no tengo constancia, de que están metidos en términos de narcotráfico, están sometidos ahí. Es decir, que es un partido que le da cobijo a los traficantes de droga. Es un partido que a estas alturas no le ha pedido perdón a la sociedad. Porque diputados, elegidos con dinero proveniente de narcotráfico, o lavarios de activos provenientes de narcotráfico, están en su fila. No le han pedido disculpas a este pueblo, perdónenme, perdónenme, pueblo dominicano, que se nos escaparon esos seis o siete. Porque quedan cuatro más, hasta donde yo conozco. Que falta que la Suprema Corte de Justicia le cante bingo. Entonces, con razón, se dice en algunos círculos que el PRM es un narcopartido. Porque fue el propio Miguel Gutiérrez que dijo que financió la campaña del 20. Y hubo un jefe de campaña del PRM, el señor Fulcar, que tiene unos líos también en educación, que no se aclaran, porque ahí no llega el brazo de la justicia. Si Fulcar fuera del PLD, hace rato que tuviese 18 meses en la costilla y declarado complejo algún caso. Porque hay, supuestamente, supuesta y alegadamente, acciones no muy santas. Pero lo que se sabe sí es que él le hizo publicidad a Yamil Abreu. Están por ahí. Y ese toletero tampoco le pide perdón al país. No sé si una familiar de él, de Yamil Abreu, salió diputada. También. Que tiene derecho porque el que sean familias no la vinculan en ningún caso porque la responsabilidad civil y penal es individual después que usted tiene 18 años. Pero Roberto Fulcar le dijo al país, voten por Yamil Abreu, que era el candidato al director del Distrito Municipal de Las Lagunas, en Asua. Ojalá el señor director pueda conseguir por ahí, que es tan eficiente, ese anuncito para Memoria contra el Olvido. Fue traditado Yamil Abreu a los Estados Unidos y allá se declaró culpable. ¿De dónde era? ¿De qué partido era? PRM. ¿De qué partido es Rosa Amalia? PRM. ¿De qué partido es Miguel Gutiérrez? PRM. ¿De cuándo han partido los cuatro que están siendo investigados por acciones no muy santas ligadas al narcotráfico? PRM. Y por ahí María se va. Y si hablar de droga y hablar de corrupción es, son los campeones mundiales. Gente que se pintó de ser prístino, de ser serio. Pero la madre de los tomates que con honrosas excepciones los ministros y directores generales resisten una auditoría de dos minutos. Repito, con honrosas excepciones los ministros y directores generales de este gobierno prístino que todavía no han terminado, que le quedan dos meses y días. Estamos a 29 hoy, ¿no? Pues, con honrosas excepciones, pueden soportar una auditoría de dos minutos. No es que hayan hecho declaraciones juradas, no. Porque esas declaraciones juradas se les pone en muchos casos lo que pretende robarse. Porque ese departamento de la Cámara de... Bueno, están así que hasta el presidente de la Cámara de Cuentas está metido en un lío ético y moral. Ético y moral. Y no renunció. Y eso se chanció. El de la Cámara de Cuentas. Mira hasta dónde va la iglesia en manos de Lutero. Drácula administrando el banco de sangre. No es lo que usted ponga en la declaración jurada, no. No es lo que usted proyecte robarse. Porque habría que ver. Yo conozco gente en el PRM que andaba en motorcito 70, porque los que andaban con una mano delante y detrás no solamente eran los peledeístas. Uno que perteneció al Frente Amplio, que era de las ranchas de San Juan de la Maguana. Nació allá. ¿Qué era, no? ¿Qué es? Y hoy es hipermillonario. ¿Y cómo logró tanto beneficio? Prova.